Varios proyectos de formación artística y cultural se implementarán en la capital del Cesar, así lo anunció el ministro de Cultura Juan Carlos Correa en su visita a Valledupar. Ya existe en escuelas como las del Turco Gil, ya existe en las bibliotecas, ya existe en muchos lugares de Valledupar. ¿Qué es lo que queremos? Y para eso el enlace del Ministerio de Cultura en Valledupar será el escritor Alonso Sánchez Baute. Lo que queremos es fortalecer a esas escuelas que ya lo hacen, insisto, para que atiendan niños y niñas y jóvenes después de la jornada escolar. Es decir, así como entramos a la jornada escolar, consideramos que un niño, una joven o un joven, cuando sale a las 4 o 3 de la tarde del colegio, debería tener un destino, que en el fondo es el mismo destino que tienen los niños del privilegio. Los niños del privilegio les pagan clases, les pagan clases de natación o de música. Los niños populares pues no tienen cómo pagarles clases. ¿Y qué es lo que queremos? Que las organizaciones que ya están haciendo ese trabajo en este territorio sean reconocidas y puedan atender a más niños y más niñas y más jóvenes, además dándole empleo a los formadores y artistas de la región. Así que con el alcalde ya llegamos a un acuerdo de una primera inversión para un pilotaje este año de al menos 5 agrupaciones que puedan ofrecer a la formación artística y cultural. El segundo anuncio tiene que ver con algo que es mérito absoluto del alcalde y de su secretaria de Cultura y es la recuperación del teatro Cesar. Ese teatro lo recuperaron, lo están invirtiendo los recursos de la Ley de Espectáculos Públicos, ese mérito no me corresponde a mí, eso quiero dejarlo claro, es un trabajo de la alcaldía. ¿Y cuál es la oportunidad de volver a tener un teatro para Valledupar? Un teatro no puede seguir viéndose en la lógica que se veía antes y es un teatro para vender unas boletas y vivir de una taquilla. Si en eso se convierten los teatros, vuelven y se quiebran, los teatros no viven de la taquilla. ¿Qué es el teatro? La gran oportunidad, y eso es la segunda tarea que tendrá Alonso también aquí en Valledupar, de ser el centro de la formación artística y cultural de la ciudad. Es decir, si los lunes el teatro está ocupado con clases todo el día de música o de danza, los martes hay un cine club, los miércoles hay talleres literarios, los jueves, entonces los fines de semana habrá espectáculos en las noches para vender taquilla, pero tiene una sostenibilidad porque está teniendo unos servicios y está abierto todos los días. El ministerio trasladará a un par de funcionarios expertos en teatros la próxima semana o en dos semanas máximo a través de las gestiones de Alonso para que hagan una caracterización del teatro y los ayudemos a fortalecerlo, a ver qué inversión podemos hacer ahí juntos. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.